Me acabo de hacer un té de canela Ay, ya se empañó A mí me gustan los tés así No me gustan de bolsita, por ahí leí Que las bolsitas no son muy buenas Soltan como, no me acuerdo Pero es que tengo cólicos Estoy como que inflamada y esto me va a ayudar Vamos a prender la luz Lo baja a la tele porque Luego estas cosas tienen Copyright Tiene rato que los pequeños se levantaron Veanlo, Sergio me contó que Katy le estuvo, insiste, insiste y insiste Que le pusiera esta ropita Al Baby Yoda, ya no es Baby Yoda Ahora es Baby Yoda Ahí está la pequeña viendo la tele Un ratito en lo que yo sigo limpiando Ya les voy a dar de almorzar Y os quería enseñárselos Esta pequeña y sus cosas Sergio me acaba de traer Una escalera Para que pinte el cuarto de los niños Miren, este es el cuarto de los nenes Su cama es así Pero sé doblar, te las voy a enseñar ¿Se acuerdan de estas almohadas que compré? Las metí a la lavadora Y vean Vean cómo salieron todas Feas Bueno, ya se me habían roto Y yo las cosí No, ah no, no, no Estas no son las que yo cosí Ah no, sí, miren Esta la cosí Pero esta ya no Vean cómo salió Estoy por comprarle Estos covers Por eso aquí siguen Vanes y Marina, tírala No, no, no Yo la voy a usar Dentro de un cover De estos Estos los venden en Amazon Pero primero quiero pintar Para ver qué color Es este Para ver qué color Le quedaría bien Con la cama Y el color de la pared Que combina un poquito No sé si vaya a cambiar estas De aquel lado Tengo la pintura Y todo eso La toalla de los nenes Cuando los baño Ahí las pongo Que es el carrito Encima del carrito De Liam Tengo aquí un regalo Todavía Ahorita vengo A limpiar Y miren El perrito ya se metió Vete para allá Vete Ay Y pues vengo A limpiar aquí Su bote Ese bote se lo compré En Marshalls Y pues voy a limpiar No sé qué hacen Las chanclas de Sergio Ahí Miren Aquí le puse Esta repisita Liam Pero pues voy a quitarla El color No Bueno Creo que no lo ven tanto No se ve tanto el color Pero está horrible Es un color como muy Blanco Amarilloso No sé Pero lo hace ver Miren Porque aquí Mal pintado de hecho Este color es blanco Y este es otro color No sé si se alcanza A ver si se diferencie Pero está horrible el color La verdad Por eso Pero tiene solución Así que bueno Voy a ponerme a limpiar Y a alzar la cama De los niños La cama se recorre Por dentro Aquí tiene unos Dos cajones De los dos lados Liam saca y avienta Su ropa ahí Aquí guardo Ay Cobijas Aquí guardo cobijas En esta ropa de Liam Voy a doblar la cama Y ahorita se las enseño No me gustó mucho la cama Sergio las cogió en Ikea Ese hombre fue solo Entonces Eso pasa Pero bueno Está bien la cama Está mega grande Es un tamaño 15 Ahorita se las voy a mostrar Ya doblada Y pues Ahí está Katy Diles Hola Hola Trae pañal Tengo que quitárselo Se me olvidó quitárselo De que anduve ocupada Solamente lo dejo en la noche Ya que se levanta Se lo quito Y le voy a quitar el pañal La voy a limpiar Porque ustedes saben Tiene pipi Y pues me voy a poner A limpiar amigos También aquí tengo Un car seat Como ya tenemos Un carro menos Teníamos tres Ahora ya nada más Tenemos dos Luego les platico Esa historia Este Nos sobra un car seat Pero tal vez Me voy a quitar este Me voy a quedar este Y voy a regalar el otro Luego se los enseño Bueno vamos a comenzar Por aquí juntando Los tenis Aquí guardo los tenis De los nenes Este zapato Era de Liam Katy lo utiliza Le queda justo ya Apenas le compramos A Katy Estos tenis Sergio se los compró También le compró Estos otros Están bien bonitos Estos Son como un rosita Ay Me enfoca la cámara Ajá También le compró Estos Y que otros Le compró a Katy No a Katy Nada más le compramos Dos Porque le quiero comprar Así zapatitos Y todo eso A Liam le compró Estos clásicos De haber sabido Como que me hubiera gustado Más comprarle Estos a Katy Porque son Estos son agujetas Es este Que vienen pegadas Y estiran Y no me gusta mucho Estos fueron Katy también Tiene estos Miren Que ya le quedan Justos Son Reboot Creo Sí Igual que los otros Igual que los otros Estos son cuatro Y le quedan bien justitos Estos son cuatro y medio Y creo que Estos que le compramos Son cinco O cinco y medio No recuerdo bien Son tenis de Liam Una pantufla de Liam Aquí hay más zapatos Estos los voy a sacar Porque son de Sergio No van aquí Ayer vino a dormir A los niños Oh Estos son con los que sale Liam Allá atrás Que están bien sucios De abajo Ya están viejitos Eso los utiliza Porque luego Quiero sacar otros tenis Y pues a ver Y miren A ellos también Le hacemos eso Ya que le quedan Un poquito Los zapatos apretados Le quitamos Esta suela Esta que ven ahí Se las quitamos Y ya les queda Un poquito más Esos zapatos Que tienen así Es porque Ya les quedan Justos Pero pues Si le quitas La suela No Bueno Esta parte de aquí Todavía les queda Un poco más Así estos No Estos son nuevos Amigos Sergio se los compró A Liam Súper justos Y pues Tengo que Tuve que quitarle Este Y aún así Le quedó un poquito De espacio Pero ya no tardan En dejarlos Y veanlos Están bien nuevos Y pues Estos son de Liam Pero estoy esperando Que le queden a Katy También están súper buenos Pero bueno Vamos a dejar aquí Ah bueno Si los voy a guardar aquí Al revés Nada más así De hecho Este Este modelo me encantó Es los únicos Jordan Que mis hijos tienen Porque no soy muy fan De los tenis Jordan Pero ya no lo he encontrado Ya encontré otros tenis Regados por ella De este lado Bueno Después les voy a mostrar Un poquito Pero aquí tengo Miren Esa ropa que voy a donar Y alguna ropa Sucia Que tengo que acomodar Y meter al closet Pero aquí tenemos En su mayoría Son juguetes En unos de estos días Tengo que Hacer un detox De juguetes Tirar rotos Y todo eso Hay de todo un poco Aquí tengo unos libros Y juguetes Y tengo En otro lado Tengo No, no, no No me estés mordiendo esto No estés mordiendo las cosas Tienes que aprender A no morder las cosas ¿Ok? Un pantalón de Katy Vamos a echarlo aquí Esto tengo que doblarlo Esto es de la bici De Liam Por aquí está La pintura Y todo eso Una pista De Liam Que se desarma Y así ¿Pero qué les decían? Oh, ajá En otro lado Tengo lo que es Su kit para estudiar Por así decirlo Nos ponemos a estudiar Aquí es ropa De Katy Y no recuerdo Que hay aquí Más juguetes Más juguetes Y más juguetes Mis hijos siento yo ¿Verdad? Que no tienen tantos juguetes Pero aún así Como otros niños Pero aún así Para mí Siento que tienen muchos De este lado Miren Puse Para que ellos jueguen A básquetbol Aquí adentro Y pues Aquí adentro Tenemos un poquito Más de juguetes Así que Hoy por cierto Como mi cuarto El closet es diferente Pues le agarré A los niños Este closet Para poner mis tenis Por lo mientras Este Rack O no sé cómo llamarle Me lo regaló Mi amiga Gaby Amiga Si aún estás viendo Aún tengo Este Para No sé cómo se llama Para colgar los zapatos Que tú me regalaste Así que Gracias Aún existe Aún existe Desde que vivía en Nueva York Ya me lo regaló Y sigue bueno Pero bueno Vamos a cerrar aquí Oh bueno Este es el closet De los niños Ahí pongo alguno De mis abrigos Y pues Nada Nada importante Tenemos que poner Un poquito de orden Pero ahorita Lo importante Es pintar Voy a poner Este del camino Lo voy a poner aquí La otra vez Katy salió Allá afuera En calcetas Vean cómo quedaron Pero una vez Que las lavo Se les quita eso Pero no Ahora sí los dejo Y voy a limpiar Miren Les muestro La cama Es así Es el tamaño Es un tamaño Kinsai Aquí cabemos Los cuatro Nos hemos acostado Aquí los cuatro Y cabemos súper bien Esta cámara Tenemos desde que vivíamos Allá en el cuarto De Liam Estaba ¿Se acuerdan que Liam Nada más tenía una camita? Creo que ya no les mostré A ustedes Dejé de hacer vlogs Ya que pasé a Liam Y todo eso Que tenía su cama De Batman Que esa la regalamos Y miren Les muestro Les digo No es mi cama favorita Yo pensaba poner Una Kinsai No, no Kinsai Yo pensaba poner Una litera Pero Me da miedo Por la nena Que aún está chiquita Miren El colchón Se pone así Lo pones encima Está como que Un poquito rara Después de eso Después esta la empujas Hacia allá Les digo Aquí guardo unas toallas Y cobijas Es al lado de la ropa De Liam Ajá Entonces la empujas Ahí queda Y pues ya el colchón Lo acomodas Lo acomodas bien Jalas un poquito Para que no se vean Las maderas Y pues ahí queda La cama Les digo No es mi favorita No es como que Siento que ahorita En lo que Liam Se acostumbra más a dormir Solo La nena Y así Este Después compramos una No y me da miedo Una litera Por la nena Y bueno Les voy a enseñar Ya que terminé De limpiar Me falta una barrida Pero no voy a barrer Es que ahorita Voy a mover las cosas Miren Esa es la entrada La puerta principal Este es el closet Aquí arriba Tengo unas cositas Que no quiero que las vean Porque están desacomodadas Pero para que vean Aquí no hay perfección De este De los niños De donde guardo las cositas Y pues la cama Aquí está Ahorita voy a mover todo Y pues les muestro Aquí tengo algunas cositas Que aún tengo que encontrar Les lugar Y pues nada más Les voy a mostrar Les voy a mostrar también Los colores que vamos a utilizar También Estas las voy a cambiar Pero les digo Quiero ver primero el color De las paredes Para buscarles algo Estas son Ya están viejitas De hecho ya las voy a tirar O las voy a donar Pero A ver Este creo que es color blanco Ese va a ser para Esas cosas No sé cómo se llaman Las esquinas Y para la puerta Sí Es este El de los niños Este color Aquí les dejo el nombre Por si les interesa Miren Ahí está Green Mid Blue 700 7400 Este va a ser El color De la De la sala Un grisecito A ver qué tal se ve Creo que me está gustando Más este Pero voy a ver Qué tal queda Así que pues bueno Voy a mover todo Y ahorita les grabo Mientras Vayan quedando los colores Pero pues bueno Aquí ya les hice un mini tour Por el cuarto de los niños Que aún me faltan Algunas cositas Que poner detallitos Pero para que vean El cambio ustedes Ya ando aquí pintando Amigos Ya hasta mi mano Se me pintó Pues ahí va quedando Creo que le voy a decir A Sergio que me venga a ayudar Porque soy pésima Pintando Vean Bueno espero que ahorita Que se seque Ya quede mejor Pero pues siempre me gusta Adelantarme Y hacer las cosas Las que tienen tiempo Aquí en el canal Saben cómo soy yo Que si yo puedo hacer las cosas Yo las hago No espera mi marido Pero Miren Ay pues esto Todo es monos Tardito con agua Se puede quitar O si se quita con el dedo Pero pues ahí va quedando Voy a ir moviéndolos ya Ay yo creo que le voy a decir Al que haga eso De allá arriba Yo no quiero la verdad Así que Ay creo que me estoy arrepintiendo Porque él me dijo Tú vas a pintar Me vas a ayudar Y yo le dije Yo lo hago Yo lo hago Pero no Ya me estoy arrepintiendo Así que pues Al rato que venga Que me ayude A darle una Una segunda pasada Yo creo Que por cierto Ya me fui a cambiar Me puse esta blusa viejita De esas con las que amamantaba Katy Todas estiradas Dije bueno Si me la mancho No hay problema Ya me manché las manos Pintura Me puse la pijama Que traía ayer Que ya estaba en el bote La ropa sucia Dije bueno Por si se mancha Pues no importa Ya abrí la ventana Para que se seque más rápido Y pues Los dejo Voy a seguir pintando Ya me trajo Liam El 29 Lo bueno que aún tenemos Este viejito Sergio compró Estos dos Luego se los enseño Que son filtros Heater Y Filtro Bueno purificador Y ventilador Y de hecho Él me dijo Tira ese ya viejito Pero no Está bien bueno Porque no avientan El mismo aire Estos siempre son Los meros Meros Los buenos Y aquí ando Con mis chancas Y miren No este Perrito Que aún no tiene nombre Bueno nos decidimos bien Me las mordió Toditas Pero bueno Ahí me las dejo Mientras Estoy esperando Que se seque Y no sé Sin ya pararle Y esperar a que venga Sergio Porque fui un fallo total Vean Ay no Ni modo Hasta que venga Sergio Él siempre soluciona Mis problemas Pinta Es que Liam quiere ayudarme A pintar Pero le dije que se cambiara Le puse ropa Que ya tenían Para donar Que ya le queda bien cortita Dale pues Nada más para que se quiten El No 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 Pero para allá De por si su madre No pintó muy bien Y luego ustedes Ahí están pintándolos Dice préstamelo Ya no tan feo Ok Píntale pues Píntale Eso 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 Les voy a pagar A cinco La hora Se dice hasta un lado Hasta un lado Pinta pues Corre Según Ya no tiene nada eso Corre Va a pintar Allá De aquel lado De aquel lado No No brinques No Estoy pintando Si pero ya No 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 Ahorita Ahorita Con esa poquita Que quedó ahí Con esa pinten Aguas mi amor Que mi amor Si mi amor Ya Ok Te gusta pintar Vas a ser pintor De grande Ya ya no lo hagas tan feo Ya porque usted queda feo Con la brocha Hazle con este Ay Hija de su madre Pues ya No 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 Vamos a echar No espérate Si no entienden Ya no los voy a dejar pintar ¿Eh? No Es que no te recargues Oh ¿Ya está seco? Si Ya está seco Ok Espérame pues Ay Ya está seco Ok A ver A ver Los dos Escúchenme Tienen que hacer lo que yo les digo No pueden hacer lo que ustedes quieren Porque se van a manchar toditos ¿Ok? Si 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 mami Ok ¿Cómo se dice? Si mami Si Ya Ok A ver Espérame amigos Que mi amor Pues si ya me pinté por tu culpa Voy a dejarlo Vamos a vaciar un poquito Déjate Déjate Vamos a echar un poco de pintura aquí Para seguir pintando ¿Vale a mandar esto? No Si mami Ok Mami 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 No, no, no le hagas tan feo tampoco pues Espérame mi amor Ustedes están haciendo muchos males Ok Y no me dejan Katy quiere agarrar ahí Katy ya se ensució Fue un feo total Mira ¿Qué anda haciendo? Se cayó ¿Dónde está? Ahí va ¿De aquel lado? ¿Esta? Y ahí viene ¿De aquel lado? Se travisa también A ver, no, no, no Te voy a decir Porque tu papá me va a regañar Katy, diles Hola Sí, pues Si ya te ensuciaste Porque quieres estar agarrando todo La ropa también Sí, la ropa también Ya vi Voy a sentar mejor Vayan a ver la tele, ¿ok? Ahorita Ponle la tele a tu hermana Y ahorita vienes ¿Ok? Lo que te Ya déjalo Lo que temía que pasara Pasó Estoy pintando Y se metió el perro Y manchó aquí Voy a limpiarlo ahorita Eso quita con agua No hay problema Pero de todos modos Ya me senté Ya me cansé, amigos Creí poder sola Pero voy a esperar Por allá boté Ah, no Sí, ahí está Por allá boté Sí, ya me cansé Ya la avancé todo esto Me falta la parte de arriba El techo Obviamente no lo voy a pintar Pero ya me cansé Ya secando Sí se ve mejor Eso todavía está fresco Esas manchitas que se ven Pero fresco se ve Ay Ay, qué cámara Yo aquí con mis greñas Y toda la cosa He tenido mis labios Súper resecos Ahora estoy moviendo el brillo Para ayudar al contraste De ahí atrás He tenido mis labios resecos Por eso mis labios Así Casi no tomo agua Perdón Creí poder sola Yo toda greñuda Aquí, ustedes saben Así es como ando en mi casa No me voy a maquillar Para estar en mi casa Solo cuando hago videos Yo estoy toda manchada De aquí Y ni he hecho nada Les decía Creí poder sola Pero voy a tener que esperar A mi baby Ajá, les decía Fui por otra fila Yo así de No, yo puedo sola Y Sergio ¿Seguro que vas a poder? Que no sé quién Dije Sí, yo pinto No te preocupes Y le solé Es que Liam todavía Está como solo Como que se le olvidó Esto de los vlogs Aguas, no te voy a dejar manchar Se le olvidó esto de los vlogs Y ya está como que Le emociona la cámara Y Katy Todo lo contrario Ella no quiere que la grabe Bueno, ahí En el parque Como que No me grabes Y así Y Liam no Ajá Pero les decía Sergio me dijo Vas a poder sola Que no sé Que yo no te voy a poder Ayudar mucho Está súper ocupado Ahorita en el trabajo De hecho Tuve que cancelar Mi cita Tenía una cita Para el ginecólogo Todo regular De chequeo Desde que Tuve a Katy No he ido al ginecólogo Entonces tengo que ir Por chequeo regular Más que nada No tengo ningún problema Si no ya hubiera ido Desde cuando Y por eso dije Bueno, le dije Sergio estás muy ocupado Ahorita Los niños Todo eso Yo tener que ir Dejártelos Dije no La voy a cancelar Y este Porque no me quiero llevar A los niños Aunque Bueno, no vi niños En el hospital Pero no Al hospital No quiero llevarlos Ahí sí Entonces como Sabíamos que íbamos Estar ocupados Y hemos estado Mega ocupados Este Sergio me dijo Vas a poder sola Que no sé qué Tal vez yo no te puedo ayudar Le dije Sí, no te preocupes Yo lo hago Ustedes saben A veces yo siento Yo soy de esas personas Que siento que puedo hacer todo Yo no sé ustedes Pero yo soy así Y es que yo tengo Ese ejemplo de mi mami Mi mamá así es Ella Si puede Hace las cosas No espera a mi papá Aparte de que mi papá También es una persona Muy ocupada Y este Ese ejemplo vi De que si tú puedes hacer las cosas No esperas a que tu marido las haga Hazlas tú Y pues así soy yo Y se han dado cuenta ustedes Pero ya me cansé Ya me cansé Y eso que estaba haciendo ejercicio Tengo Condición por así decirlo Que les iba a decir Y pues voy a esperar A que llegue Para que me terminen de ayudar No quiero hacer al menos la mitad Le voy a decir a él Que pinte todo Lo de allá arriba Con la escalera Por eso qué bueno que la trajo Y pues Oye por cierto Ahorita que me acuerdo Porque me acuerdo Que una vez pintamos Le puedes poner Creo que el palo De la escoba A esos Para no tener que Sí cierto Para no tener que tener Una escalera Pero está bien Por las esquinitas Porque si no luego El rollito ese mancha En este caso Sería el techo Pero eso andamos haciendo De hecho les acabo de publicar En Instagram Síganme en Instagram Porque ahí les publico mucho En todo el tiempo Que estuve ausente Ahí les compartía Algunas cosas De hecho hace tiempo Creo que en noviembre Les dije que iba a volver Y ya no pude amigos Ya no pude Porque Que nos íbamos a mudar Andábamos viendo todo eso No, no fue en noviembre No fue en noviembre No me acuerdo por qué Bueno Tiempo ustedes saben Tiempo con los nenes De hecho tengo Una semana Que no he estudiado con Liam A Liam no lo metí a la escuela Por todo esto de la pandemia Y Tengo que estudiar con él Me he puesto a estudiar Siento que va bien Siento yo ¿Verdad? Le he enseñado Muchas cosas Los números Las figuras Bueno los números Ya se los sabía Y así a recortar Que es uno de los requisitos ¿No? De que debían aprender A recortar en kindergarten O en pre-k No me acuerdo Entonces sabe recortar Bueno si les digo Creo que no termino Todo lo que sabe Y pues trato de irle enseñando Yo como que ponerlo Aprende Aprende Porque siento que en la escuela También se distrae mucho Entonces reforzarle aquí en la casa Para que no entre en ceros Y entonces Les estoy enseñando también inglés Porque no quiero mandarlo así Como que Ah mete a la escuela Ahí tú aprendes Siento que ha de ser algo feo Y muchas personas De las que nacieron aquí O se las trajeron de niños aquí A Estados Unidos Saben que es feo Como que Que hablas sola Tu primer idioma Es el español Es el único idioma Que escuchas Y de repente Te mandan a la escuela Donde no entiendes nada Ha de ser muy Muy difícil Me imagino Entonces yo no quiero Que pase eso con él Siento que se va a atrasar O se le va a hacer más difícil Y no va a ser imposible Pero prefiero que ya Él vaya entendiendo Varias cosas en inglés Ya las entiende Pero más aún Como que Más de escuela Por así decirlo Porque él entiende más cosas De la vida a diario Y oiganlo Él regañando a Katy Como todo hermano mayor Ajá Entonces Me estaba enfocando en eso Y ¿Qué más les iba a decir? Aparte de que Creo que en estas escuelas Hay mucho bilingüe Entonces Sergio no quería Que yo lo metiera a bilingüe Porque Sergio aquí Fue a la escuela en bilingüe Entonces él me dice A mí me hubiera gustado Que me hubiera metido 100% inglés Y mi inglés Fuera mucho Mucho mejor Yo dije Es cierto Y es que en bilingüe Le enseñan mucho español Entonces Pero bueno Ya vamos a ver De todos modos pues Él todavía está chiquito Está muy chiquito Yo creo que puede aprender Va a aprender Inglés súper bien Eso espero Y pues les digo Les estoy enseñando Y ya te habla él Pero yo no le prohíbo Que me hable inglés Ni le prohíbo Que me hable español Él me habla Los dos Me mezcla los idiomas Lo cual es algo Muy normal Por si alguna de ustedes Que tiene hijos Aquí en Estados Unidos Les pasa Es muy normal Esos niños son Muy inteligentes El estar mezclando Dos idiomas Me pasa a mí también Bueno Con Spanglish Más que nada Así que Tráeme No sé El parqueo Y todas esas cosas Que son Modismos Spanglish Por así decirlos En inglés y en español Ajá Pero dicen que Esos niños Que mezclan Idiomas Que te pueden estar Diciendo así Y de repente Metiendo una palabra En español Ustedes saben Las que viven aquí En Estados Unidos Me van a entender A qué me refiero No los regañes Es muy normal Están utilizando Su cerebro Al máximo Porque están Pueden hablar En dos idiomas Mezclándolos Lo cual es asombroso A mí me asombra Todo eso Y me encanta La gente Cuando está hablando Spanglish Bueno No Spanglish Sino que mezclando idiomas Y como que Es gracioso Porque tú lo estás Entendiendo perfectamente Eso le pasa a él Me habla así Como que Es que hay unas cosas Que no se sabe En inglés como se dicen Y hay otras cosas Que no sabe Como se dice en español Y hay cosas que sí Que yo les digo Mira Pásame esto Y se lo repito en español Se lo repito en inglés Para que se aprenda El nombre de X cosa Como por ejemplo Pásame la vela Y se dice así en inglés O pásame la cuchara Se dice así en inglés Pásame X cosa En plato Se dice así en inglés Y así Ay ya me cansé Mi mano se cansa Mega mega rápido Así que bueno amigos Pues Aquí les eché un poquito De charla Ahí les iré platicando Poco a poquito Conforme vaya pasando Los vlogs Yo sé que están Muy desactualizadas Así que ustedes saben Yo platico hasta Por los codos Así que pronto Las tendré actualizadas Poco a poquito Les voy a ir platicando Y pues ando viendo Aquí que no se salga El perrito Disculpen que hago mucho esto Yo siempre traigo Mis labios resecos Los digo porque Algunas de ustedes Me lo decían Es como que Un tic Que yo tengo Que cuando estás en la cámara Como que por más Son un poquito No nervios Pero un poquito Como que de tic De estarte viendo Hablar y así Este Ay ya me cansó Mi mano Pero pues Las dejo Y ardito Espero Espero Hoy terminar Con este cuarto Ahorita que llegue Sergio Para mañana O el fin de semana Hacer este Pintar la sala Es que la sala Si está más grande Y si pintamos la sala También tenemos que pintar El pasillo Que está ligado Ahí Mi cuarto No Este color No me gustó Para mi cuarto Yo creo que tal vez Mi cuarto lo pinto blanco Blanco Así nada más O sea No ese color que tiene Sino un colorcito blanco Más bonito Más brillante Más que nada Por los videos que hago Porque En mi canal de belleza Si estos colores Como que a veces Le mueven Los tonos a la cámara Y así que se vea Se distorsiona más que nada Amigos Ando hablando muy raro Y eso es porque Me desacostumbre A grabar vlogs Se me van las palabras No tengo palabras Si repito Varias veces Lo mismo O las mismas palabras Es porque Es una Es algo Es otro nivel Hacer vlogs Te ayuda mucho A que Aprendas A expresarte A usar tu mente Porque Grábense Les digo Grábense Platicando Y como que Te dan un poquito De nervios Estar con la cámara Te distraes O así Y cuando Cuando edito Es cuando me doy cuenta De Ay dije esto mal Y por qué dije esto En vez de esto Y por qué no Mejor use esta palabra Siempre pasa Como que Te dan No sé No sé No sé Cómo decirlo Pero bueno Con el tiempo Me voy a ir A acostumbrar Nuevamente A todo esto De hacer vlogs Y pues platicarles Poco a poquito Actualizarlas Pero bueno Ya las dejo Porque ya hablo Por mucho tiempo No quiero editar mucho Y pues ahorita Les muestro Si es que terminamos Bueno Creo que ya terminó Mi descanso Y me están pidiendo En Instagram El nombre del color Y puse la brocha Y se manchó Pero hace ratito Lo vieron Es Green Mids Blue Creo que vamos A seguir por aquí Amigos Ya me dio La flojera Pero Me voy a apurar Nada más Con esta parte Para irme A cocinar Ya casi termino Con esta pared Acaba de venir Sergio Y ya me dijo El que pusiera El tape La cinta adhesiva Y si es cierto Porque ya Ya le manché Un poquito Estoy esperando Que se seque Para mover La cama Para acá Y pasarme A esta pared Que está más grande Y pues es lo que Hemos aquí avanzado Ya llegó Baby Yoda Vestido de De niño Lo voy a guardar Por acá Para que No se les manche No papi Déjalo Y déjalo Lo vas a ensuciar La pequeña Ya se durmió Y Lian me está ayudando ¿Verdad? Gracias De nada Mi amor Le emociona El pintar Es que aquí La grande No cabe Dije Bueno le voy a decir Que me ayude No quiero ¿No quieres? ¿No quieres? ¿Pintar? Sí Sí Ok Bien Bien papi Aquí te falta Pero mira Hazlo fuerte Es lo similar Como presionando Así Para que pinte Ya ves Descansado ¿Verdad? Yo sé Lo haces bien fuerte Sí ¿Ya? No ¿No? Pasó que hubieras dicho que ya Fuerte Ya Ahora de estos lados Mira Pepe Que dejaste mucha pintura Aquí Como que le presionaste Mucho Ya se subió la escalera ¿Más por allá? Sí Ahí está Así No da más Ya este lado Donde está agarrando Está seco Está pintando El hombrecito No da más No da más Ahí está Lo que pasa No da más No da más Ya se oído ¡Suscríbete al canal! Voy gañando con suéter porque acabo de sacar al perro Ya se secó por aquí Pero como que ya no me gustó el color Lo siento muy muy azul Yo creí que iba a ser un color más menta Y más bajito aún Entonces tenemos que dar una pasadita Porque algunas partes sí quedaron así Se les ve como blanquito Miren, este fue Liam No nos dimos cuenta Yo creo que vino a pintar Estos niños traviesos Aquí dejamos el ventilador Y miren A pintar así como que estas pequeñas Fallitas que hubo Sí, tenemos aquí un caos De cosas, pero Pues ahorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!